En 1958, un grupo de profesores de la Universidad de Costa Rica solicitaron al rector Rodrigo Facio un sistema de correspondencia eficiente. A partir de ello, nace la sección de correo, que a la fecha cumple 60 años de trasladar el quehacer institucional. A partir del 1 de octubre de 1959 es cuando van a estar formalmente los servicios de correos a disposición de la comunidad universitaria. Se propone hacer unos casilleros, unos casilleros que son en un total de 56, porque no van a haber mensajeros todavía en ese momento. La sección inició traslegando solamente cartas, pero en la actualidad, con los mensajeros, se traslada todo tipo de paquetería. Nosotros gestionamos, traslegamos el quehacer institucional. O sea, no son solo cartas. De hecho, del total que nosotros traslegamos, solo un 30% son oficios. Además, muestras científicas, como rocas bocánicas, tipos de agua, tipos de suelo, muestras de alimentos, diversas muestras, insectos de la escuela de biología. Inclusive se han traslegado tipos de hojas y flores del Jardín Lancaster. Los traslados se realizan desde todas las sedes y recintos del país. El tiempo de entrega es de un máximo de 5 horas dentro de la sede Rodrigo Facio, y entre 18 y 24 horas en las demás sedes, recintos y estaciones experimentales. Toda persona que esté relacionada a la Universidad de Costa Rica puede hacer un envío. Se centraliza, eso sí, los envíos en las recepciones, pero vamos a ver el proceso. Por eso, si un investigador puede tener un usuario para ingresar al SIC, que es el Sistema Institucional de Correspondencia, él mismo puede hacer el embalaje, el registro y hacer el envío él solo. Pero si no tiene un usuario, esa persona puede hacer el embalaje, alistarlo, y en recepción le hacen todo el registro y hacen el despacho hacia nosotros. Las personas pueden dar trazabilidad a sus envíos desde Internet con el Sistema Institucional de Correspondencia.